¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a otra nueva entrega de Lanzarote Paso a Paso. Hoy nos traemos al norte de Lanzarote, estamos situados en la playa de Caldón Blanco. En honor a la fiesta de Santa Rosa de Lima, hoy estamos disfrutando de una nueva edición, una nueva entrega, donde la gente participa al 100%. Es una nueva edición de la fiesta de la Pamela. Señoras y señores, vamos a ver después, a conocer quién ha traído hoy a Caldón Blanco la mejor Pamela. Si ustedes quieren conocer todos los detalles, todo el acontecer festivo, hoy aquí en la fiesta de la Pamela en Caldón Blanco, no pierdan nuestro programa Lanzarote Paso a Paso, siempre con producciones Nandy. Por cierto, aquí a mi lado está DJ Juan Hernández, el arrancado esta noche. Luego estaremos disfrutando, bailando esta noche en la fiesta de la Pamela con DJ Iván y Basi. Piñan los dos juntos aquí. Y luego el remate ya para el colocón final, hasta las 4 y media de la mañana estará aquí pinchando DJ Ray Castellano. Todo esto aquí en Lanzarote Paso a Paso. ¡Nos vamos de fiesta! Bueno, aquí vemos aquí un montón de muchísimas Pamelas que llaman la atención. Claro, había un taller por la tarde, algo para hacer Pamelas o esto ya por la tarde ustedes... Esto es la afición de las maestras hoy. La afición de las maestras. Ahí me encurran, autóctonas. Sí, ellos se esmeran. ¿Tienes años allá? Sí. Así, vámonos por ahí Nandy, vamos a preguntarle. Oye, a ver, cuéntanos. ¿Cuánto tiempito te ha llevado realizar esta Pamela? Diez minutos. ¿Diez minutos nada más? Claro. Improvisamos siempre. Ahí coge la piña, pim, pam, pum yata. Sí, del chino siempre. ¿Las piñas son de chino? Ah, mire, yo pensaba que era de aquí. Hay truco, hay truco. Pensaba que era de aquí de arriba, eh. Porque él me decía, saca a la chica, saca a la chica. Y él, vamos a ver, la Pamela esa, ¿qué pasa con la Pamela? Era de ella, era de ella. ¿Y la tuya? No, la mía, eso es... ¿Eh? Eso es lo que encontré, ya la prisa, oíste. Oye, la prisa, pero vienes a corte, ¿no? Sí, aquí a colaborar un poquito aquí, a animar un poco. ¿Cómo ves el ambiente, bien? No, de momento bien, de momento bien. ¿Vos animas a hacer un baile con las chicas o qué? Hombre, a eso venimos. Oye, pues a pasarlo bien, ¿vale? Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, caballero. Vamos a seguir por aquí, porque hay muchísima más gente que disfruta de la fiesta de la Pamela, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Oye, vamos a ver, porque debería de haber aquí un, sé, un concursito, ¿no? A la mejor Pamela. Sí, pues sí, porque yo te he visto Pamela muy bonita, muy currada. Había una con piñas, ¿la tuya de qué es? Una florita. ¿Y si la deciste tú? Sí, más o menos, más o menos, más o menos, sí. Oye, has venido sola, has venido con más chicas. Con una chiquita, sí, una chiquita. ¿Se fueron para allá? Se fueron para allá. ¿Vamos a por ella o qué? Vamos, vamos. Vamos para allá, Nantes. Vamos a ver, nosotros queremos hablar con ustedes porque queremos conocer la impresión de este grupo de chicas que vienen desde dónde? De Yaisa, del sur de la isla. ¿Desde Yaisa, aquí? De tía, de tinajo. ¡Uh! Mi madre. Oye, esto es ganas de querer pasárselo bien, ¿eh? Oye, vamos a ver, ¿cuál es el plan entonces? Llegaron hace un ratito, imagino. Sí, sí, poquito. No, tranquilo, tranquilo. Acá vamos a llegar y nos iremos temprano. Gracias por ahí esta, ¿no? Sí, 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 pero tranquilo, muy tranquilo. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante, claro. Hay que volver otra vez para casa, hay que volver para casa otra vez. Claro que sí. Oye, vamos a invitar a todos los que nos ven, que no han venido por un motivo u otro, a que vengan en el próximo año. Pues el primer año que venimos y la verdad que nos gusta. ¿Cuál es la impresión que te lleva nomás en llegar aquí? ¿Cuál fue la impresión que dijiste, Dios mío, toque? No, está muy bien, la verdad, el sitio, muy bonito, así que muy bien. El próximo año volveremos otra vez. Pues ya lo saben, la fiesta de la Pamela cada año aquí en Carretón Blanco con motivo de la fiesta de Santa Rosa de Lima en Órsola. Bueno, Pamela es llamativa. Oye, ¿cómo se llama? Dogli. ¿Dogli? Dogli, sí. Es como Mowgli, ¿no? El de Libro en la Selva, ¿no? Parecido, sí. Es familiar, familiar. Está en la selva igual. Está en la selva igual, ¿no? Oye, Mowgli, la Pamela esta me llama a mí la atención, ¿eh? Me llama a mí la atención la Pamela. Veo aquí, una flora autóctona. Veo algo como, no sé, casero. ¿Cómo es la fantasía de la Pamela esta? Esto es autóctono. ¿Un popurrí, un popurrí? Esto es Charco de la Salema, sí, hombre. ¿Charco de la Salema? Sí. Mira, Mowgli, ¿a dónde vienes tú? ¿Del norte o de algún punto de la isla? De Taiche. ¿De Taiche? Ah, bueno, está bien. A ver, ¿con qué más viniste por aquí? Con el chico ese. ¿Chico este? ¿Chico este vino de Taiche también? No, de la puerta arriba. Ah, bueno, aquí, aladito, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la Pamela esta, ve. Veo pescado, estrella, caballo de mar. ¿Quién es el asesino del charco de la Salema? El asesino. Hay mucho charco aquí arriba, en Caletón. ¿Dónde está el charco ese de la Salema? Aquí abajo. María vacía está ahí. Chicos, pues nada, vamos a mandar saluditos a la gente que nos venga. Bueno, que disfruten y mira, aquí estamos pasándolo bien. Hasta luego. Las guaguas no dejan de llegar hasta Caletón Blanco, aquí en el norte de Lanzarote, para disfrutar esta noche de otra nueva edición de la fiesta de la Pamela, con motivo de la fiesta de Santa Rosa de Lima de Órsula. Muchísima gente que sigue bajando, muchísima juventud, gente adulta también, que llega desde el pueblo de Órsula. Y nosotros nos vamos a subir a la guagua para conocer también las impresiones de la gente en el trayecto, hasta llegar aquí a Caletón Blanco. ¿Lo quieren ver? Sigan con nosotros recorriendo Lanzarote, paso a paso. Nos dicen estos amigos que vienen desde Tinajo, que es la primera vez que vienen. Ellos vienen ataviados para la ocasión a otra nueva edición de la fiesta de la Pamela. Señores, ¿cuál es su primera impresión cuando se llega aquí? La verdad que sí, muy bien. De momento bien organizado, ¿no? Con el tema del servicio público, por el tema de cómo está el tráfico y las muertes que hemos tenido en Lanzarote, pero nos parece muy bien. Una fiestita a lo nuestro, en plan de playa, en plan de verano, muy bueno, la verdad que sí. Una impresión muy bien. Con muchísimas ganas de disfrutar durante la noche, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y hace fresquito, un poquito de fresquito, la brisa normal de Lanzarote. Estamos en el norte, en Caletón Blanco, así que preparado para bailar, ¿no? Con la buena música. Sí, señor, para bailar hasta que el cuerpo aguante y luego para casita y descansar. Muchas gracias, señores. Pues gracias a ustedes. Vamos en la UBA a ver cómo es el trayecto desde el pueblito de Órsola hasta Caletón Blanco. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Adiós a ustedes, gracias. Adiós a ustedes, gracias. Adiós a ustedes, gracias. En un ambiente familiar y con unas espectaculares puestas de sol. Nuestra especialidad es el pescado fresco, arroz caldoso, comida canaria y postres caseros. Visítanos en Avenida Marítima Número 24, El Golfo, Yaisa. Teléfonos de contacto 671-01-1860 o 928-173058. Te esperamos en el Golfo, restaurante Casa Torano, El Hijo de Salvador. Bueno, pues en este momento estamos a punto aquí en el pueblito de Órsola de ver la llegada brutal de muchísima más gente que se sube a este servicio de guaguas que ha puesto también la organización de la fiesta de la Pamela. Bueno, Aquilino es el chofe que se encarga esta noche de estar ahí llevando a la juventud. ¿Cómo es el comportamiento y esas rutas de momento con mucha tranquilidad, no? Vale, de momento están todos portando bien y todo bien. Si no te pones serio, ¿no, Aquilino? No, que no, que no, que no. Él solamente sabía llevarla y ya está. Bueno, Aquilino, cuéntanos, ¿hasta qué hora está el servicio de guaguas con la gente y desde qué hora estás con estos trayectos? Bueno, entonces empezamos a las 10 y terminamos el último a las 4 de madrugada. ¿Cuántas guaguas hay esta noche? Somos dos, dos guaguas. Pues, Aquilino, te dejamos porque ya está entrando la gente y vamos a conocer la impresión de la gente. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya estamos en la guagua. Como decía Aquilino, la juventud se comporta. Nos vamos de ruta ahora hasta Caletón Blanco. Vemos aquí un hawaiano que llega desde la zona de la piscina de Punta Mujeres. ¿Hawaiano o autóctono? Claro, claro. Mira, él habla ya con esa raíz hawaiana y todo. Oye, que te deje la Pamela para arriba. Que la luz, que dice el compañero. No, que la luz no, que me escandila, me deja ciego. Estoy ya que ni veo. Oye, me decías que eres de Punta Mujeres. Prontito, prontito, las fiestas de Punta Mujeres. ¿Ya no esto es para calentar? Un poco. Para calentar un poco. ¿Y lo que llevas viniendo a la fiesta de la Pamela a todas las ediciones? Claro. ¿Qué nos cuentas tú? Nosotros hemos estado hace un ratito ahí, el ambiente es animadito. Pero esto, según van pasando las horas... Esto se va animando. Esto va subiendo. Hay años también, que va llegando más gente todavía a la fiesta también. Acabamos de ver ahí. Bueno, nos hemos topado ahí en Caletón Blanco con gente de Tenerife, de Las Palmas, alucinante. Esto es flipante entonces. ¿Está la cosa animadita bien? Sí, claro. La gente del norte tiene que cuidar bien a la gente de fuera. Y todavía queda, todavía queda. La noche joven hay que disfrutar. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Nani, me voy para allá porque creo que la fiesta está ahí atrás. Me voy para acá, a ver. Ahí también hay fiesta. Ahora voy para allá. Bueno, mira, aquí mismo, a ver. A ver, cuéntame, a ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, todo bien? Yo, bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Vamos a ver cómo está esta noche esto aquí abajo. Pero parece que promete, ¿eh? Nosotros hemos estado hace un ratito ahí y la cosa está animadita ya. Sí, ¿no? Lo importante de todo es que todo salga bien. Y, por favor, no beban, no beban si van a conducir. Oye, vamos a ver. ¿Y la Pamela allí? ¿Está haciendo la chica atrás? Ah, la tiene... ¿Quién? Eli, Eli. ¿Estú tienes la Pamela? No, no la traje, la vea en el coche. Bueno, a ver, vamos para allá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. La cuestión es pasárselo bien, llegar en Guagua para que el próximo año... Mira, ya hemos llegado rapidísimo. ¿Qué lindo fue hoy? Vamos, embalados, ¿eh? Oye, ¿para estar el próximo año otra vez aquí disfrutando? Siempre, siempre. Cada año más, más. Esto va a ser más ediciones. Sí, dos años llevo ya y los que quedan, porque cada año va más esta fiesta. Bueno, esto está animadito, Nandy. Nos bajamos y vamos a ver si hay muchísima más gente ahora mismo aquí en Caretón Blanco. Muchísimas son las Pamela curiosas que encontramos esta noche. en la segunda edición de la fiesta de la Pamela en Orsola, en Caretón Blanco. Bueno, caballero, ¿ha costado mucho realizar esta Pamela? No, teniendo ganas no cuesta. Es una cosa, es una cosa... Bueno, ¿sabe por qué viene esto? ¿Por qué? Yo soy de Gran Canaria, de Mogán concretamente, y hace unos años, cuando vine la primera vez aquí, muchos años, llegué a Orsola y vi el tendedero de Jareas de Salema y aquí mi amigo Sebastián tiene una casa aquí en Orsola y me habló de la fiesta. Digo, pues vamos a preparar una pamelita para ir allí a disfrutar un rato y de ahí salió la idea de la jarea. Está muy bien currada, ¿eh, Sebastián? De la jarea, de la Salema jareada, que es lo auténtico del pueblo de Orsola, ¿no? Del pescado y de cómo sobrevivían las personas jareando nuestro pescado. Mira, mira, gorde con la pasión. Vale, vale, vale. Aquí se aprovecha todo, canción y de todo. ¿Vives aquí en Lanzarote o vienes de Gran Canaria? Estoy de vacaciones aquí, en casa de aquí del amigo que vive ahí en Orsola. Yo tengo casa en Orsola para veraneo, pero llevo como 30 años más o menos veraneando aquí en Orsola, ¿vale? Y este año he decidido invitar a nuestros amigos a pasar el día de la fiesta de la Pamela, ¿cómo no? Pues chicos, muchísimas gracias por atendernos y a seguir disfrutando. Oye, ¿está parado mucha gente esta noche? No, es que me la acabo de poner. Ahora, ahora mismo. Bueno, pues prepárate entonces, prepárate, porque la verdad que hoy está el 10. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos. Bueno, decíamos antes, el sombrero ese con las areas, muy típico de aquí de Orsola, en esta fiesta de la Pamela, en canetón blanco. Y claro, la seguridad es muy importante. Yo no sé si estos chicos y las chicas hoy han venido con el flotador, no vaya a ser que llene la marea, les dé por echarse un baño y bueno, siempre hay que estar seguro, ¿no? Sí, 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 efectivamente, sigo por eso, sí. Además, viéndoles de Tenerife con los sombreros ya preparados, así. Y bueno, me he encontrado ahora con un hombre de la isla de Gran Canaria, usted es de Tenerife. Sí, sí, muy bien. ¿Me gusta? Me encanta, me encanta, a ver qué tal. ¿Se suele hacer la fiesta de la Pamela en Tenerife? Sí, en Tejina, sí, pero por el día. Por el día. Por la noche mejor, ¿verdad? Bueno, bueno. Tienes tan viento aquí, estamos en el norte y la verdad que la noche acompaña. Sí, sí. De Tenerife también, ¿no? Sí, Tenerife. ¿Qué tal, cómo lo ven? Muy bien, muy bien, muy animado. Muy animado, muy bien. Con ganitas de volver a arrepentir. Sí, claro, lanzalote es un encanto. Bueno, oye, chicos, pues nada, que se lo pasen bien y sobre todo lo mejor, que disfruten. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Chao. Nandi, me voy por aquí porque me suena a mí, las caras de estas mujeres me suenan a mí. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes no son de los viñoles? Sí, ¿no? Sí, perdón. ¿No te escuché? Ustedes son de los viñoles, ¿no? Sí, somos de los viñoles, sí. Ah, mi hijo. Mira, a ver, del norte, ¿no? Del norte, de Órsula. ¿Vinculación al 100% con el norte, no? Por supuesto, autóctona. ¿Sorto de qué parte? ¿De Punta Mujeres? De Órsula, de Órsula. De Órsula. Oye, me han dicho a mí, otros años me suena a mí la cara tuya de verte en algún play o algo o no. Puede ser, puede ser, sí. Sí, ¿y qué es lo que suele tú cantar? ¿Este año ya tenías algo preparado? Sí, yo de todo, a mí le encanta de todo. ¿Y de qué, de qué? A ver. Ay, no lo quiero revelar aquí. No, para yo saber, yo ir, a ver si a mí me llama la atención. ¿Vas a ir al de Mala y al de Órsula? ¿Al de Máñez y al de... Mala, mala. La fiesta de Mala. Vale, la Mercedes. Sí, a finales de septiembre por ahí, ¿no? Sí. Ah, amigo. ¿Vas a ser Pimpinela? No, eso no me gusta. Yo soy de más loca de saltar en el escenario. De saltar. Ay Dios, Nandi, agárrate. Oye, vamos a invitar a todos los que nos ven desde casa a que acudan a las fiestas de Órsula, a las fiestas de Punta Mujeres, a las fiestas de Mala, a la Mercedes, a las de Y. Es que el norte es increíble, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Que yo les ánimo a todos que vengan para el norte, que estén famos ahora para allá. Y que se vengan para arriba, para el norte. Oye, ¿qué vos? Me la va a pagar, Nandi. La Pamela esta me gusta, ¿eh? Me gusta. Ah, si no hay nada. Sí, me gusta. Está bien, está. Ay, ay Dios, que le arranco la cabeza entera. Ay Dios. Nada, que está bonita, que está fuerte, que está fuerte. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Adiós. A ver, ¿cómo te llama? Sara. Sara, ¿y dónde eres? Mira para la cámara. De Alemania. De Alemania, tenemos una alemana en la fiesta de la Pamela. Por cierto, tu Pamela, ¿dónde está? Aquí. Venga, ponte la, ponte. Es que es guapa. Mira, mira, ¿y tu nombre? Lisa. ¿Perdón? Lisa. Lisa. Muy bonito. Pero qué guapa las alemanas, ¿eh? Hoy. Te cedo el testigo porque voy a seguir vendiendo copas. Bueno, pues la gente aquí pide muchísimas cosas para pasarlo esta noche. Bien, ¿eh? Una agüita, un refresco, una cañita, bueno, lo que ellos quieran. Oye, bien, te voy a decir una preguntita. Esto funciona, imagino, todo con tickets, ¿no? Todo con tickets. Aquí la gente nos compra los tickets y van por allá y le piden las copas a los camareros. Claro, bien. Bueno. Es mucho más fácil, mucho más rápido. Vamos empezando la noche, el ambiente... Tranquilito. Tranquilito de momento, pero oye, es un ir y venir de Guagua es una pasada. Pero es el primer año que vengo aquí y esto es una pasada. Bueno, pues nada, ya vendremos por aquí después, ¿vale? Venga, venga, venga. Venga, pues ya lo saben, el ambiente esta noche aquí en Caletón Blanco es alucinante. Bueno, vemos que están ellos todos aquí bien organizados esto, ¿no? ¿Caballeros? Muy buena organización, imagino, ¿no? Sí, se intenta, se intenta. ¿Cuántos hay aquí detrás de la barra? ¿De punta a punta? Yo creo que hay unos 20 y algo, creo. ¿20 y algo? ¿20 y algo para cuántos miles de personas? ¿Se prevenga aquí que venga? Esperemos que bastante, ¿no? Esperemos que entre 2.000 y 3.000 personas. ¿Tú les acudir cada año aquí en la tabela? Sí, este año aquí detrás de la barra. ¿Cómo lo ves este año? Porque lo hablaba antes con viernes, que es una pasada la guagua que vienen. Sí, están viniendo ahora, la verdad que están pensando las cosas ahora y se ve que todavía hay mucha juventud. La juventud y tranquilidad de momento, ¿no? Sí, vamos a ver si aguanta, a ver si aguanta. Oye, muchas gracias. Nada, de acuerdo. Pues la gente se lo pasa bien, más gente de Tenerife. Gente de Tenerife. ¿Qué me dices? Oye, esto es como estar en la Playa de las Américas, Nandi, está increíble. Vamos, y la Playa de las Américas. Vengan todos para acá, a oír a Ray Castellano. Bueno, ¿cómo se lo están pasando en esta fiesta de la Pamela en Caletón Blanco? Estupendamente, estupendamente. Vengan para acá. A ver, vengan para acá. A ver, a ver. Estaban tímidos. Estaban enamorando. Ah, ¿qué es? Estábamos enamorando. Estaban enamorando. Pero que no me vea mi mujer, no pongas esto por la tele. Bueno, enamorando. Hasta yo me quedé ya atrapado. Yo también. Bueno, ¿qué tal? ¿La fiesta bien? Muy bien, sí. ¿De Tenerife también? De Tenerife también. La verdad que me he encontrado con muchísima gente de Tenerife, de Gran Canaria. Invita a venir. ¿Cómo se enteran ustedes de la fiesta? ¿Por amigos o cómo? Por amigos, por amigos. Y pasamos siempre unos días de verano en Lanzarote normalmente. Bueno, nosotros como Conejeros nos alegramos que ustedes vecinos también de otras islas acudan también a mantener nuestra fiesta. Pues yo también me alegro. A ver, ¿qué fiesta hay en Tenerife que tú digas? Oye, a todos los que nos ven ahora mismo a través de la tele, vayan a la fiesta X de Tenerife. Carnaval. 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 No hay nada como el Carnaval de Tenerife. Como el Carnaval de Tenerife, poca cosa. Bueno, señores, se lo dice, a ver, para no mezclar, ¿Tenerfeño o Guerrero? Porque creo que hay, ¿no? Sí, chicharrero es el de Santa Cruz. ¿Usted es chicharrero o este? Chicharrero. Chicharrero. Bueno, de corazón, ¿no? De corazón. Chicharrero. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vamos, Nandi, ¿a dónde? Nos vamos para allá. Aquí, a las chicas que tienen aquí unas pamelas muy bonitas. Chicas, para acá, venga, venga. Venga, yo, ¿qué equipazo, Nandi? ¿Qué equipazo? Oye, ¿de dónde vienen ustedes? De Punta Mujeres. De Punta Mujeres. Bueno, tampoco le quedan muy lejos, ¿no? No. Y además, en dos semanitas ya, las fiestas del pino ahí también. Ya estamos entrando en calor para la siente fiesta. Total. Oye, a ver, dígame ustedes, me gusta mucho la, veo aquí como un cupcake. Sí, sí, sí. La fantasía se llama Asoplando en el Caletón. ¿Asoplando en el Caletón? ¿Qué? Bueno, para ti asoplo y para mí asoplando. Y para ella, sí, eso. A ver, eso. ¿Qué es lo que se asopla esta noche? ¿Qué es lo que se asopla? Esto es lo que se asopla. 16 añitos que cumple, ¿eh? 16 años. Claro, así que celebrarlo. ¡Oh, qué bonito! Oye, ¿le cantamos el cumpleaños feliz? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Agangangan! 16 años, 16. ¡Qué bonito! Ya pasó a los 15, ¿eh? ¡Adiós, chicas! Bueno, pues, Ray Castellano, señores y señores. Todo un lujazo para nosotros. Tenerlos en nuestro programa Lanzarote Paso a Paso. Antes le decíamos que íbamos a disfrutar de la buena música que nos estaba poniendo DJ Juan Hernández. Luego DJ Iván Ivasi y, por supuesto, Ray Castellano. Ray, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Yo estoy encantado de que me inviten de una fiesta tan maravillosa en una isla increíble. Y cada vez que vengo, este es el segundo año, ya repito. Y tengo muchísimas ganas de subirme ya al escenario, que me quedan pocos minutos. Y pasarlo muy, muy rico con una gente tan caliente como aquí en Lanzarote siempre. Bueno, Ray, te has traído muchísima gente de Tenerife, ¿eh? Porque aquello está mirado, ¿eh? Bueno, yo tengo la suerte de... Yo no miro por islas independientes. Para mí todas las islas son una isla sola. Y tengo la suerte de que a cualquier lugar del archipiélago que voy me reciben con un cariño tremendo. Con mucha energía, con mucho amor. Y yo lo que quiero es eso, que disfrutemos, que lo pasen rico. Que nos olvidemos durante las dos horas de mi show de todos los problemas y que vacilemos. Y ya está, simplemente eso, mucho amor. Sobre todo disfrutar de mucha buena música, ¿no? Sí, yo me encanta pinchar la mayoría de mis shows, son producciones propias mías. Y simplemente yo quiero eso, que conecten conmigo, que lo pasemos bien, que disfrutemos durante las dos horas. Y hoy va a estar muy rico esto, ¿eh? Bueno, en Lanzarote, si te quiere, estoy haciendo memoria ahora mismo de hace tres años, casi cuatro, tres semanas, recuerdo, en Arrecife, en el carnaval de día. Aquello fue una brutalidad. Ya he venido varias veces con los compañeros de 40 principales, también he estado los Arrecife 40 Pop, he estado las fiestas de Famara, que me han comentado hoy, precisamente, que... Y que lamentablemente se ha suspendido el tema de DJs y demás, y la zona que tenían, que estaba espectacular. Y bueno, yo, esta isla me quiere muchísimo, como te comentaba, yo lo que quiero es eso, subirme a los platos, empezar a pincharle mi música, que disfruten, y si ellos disfrutan, yo soy feliz. Oye, muchísimas gracias, Rayet. Nos vemos en acción en unos minutos. Gracias, elot, muchas gracias, nos vemos pronto. Chau. Chau. Candy, espera un momento. Candy, ven para acá, falta Candy, vayan a buscar a Candy. Creo que estas señoras que tengo por aquí a mi lado son del norte, ¿verdad? Sí, venimos de Máquez. Sí, Máquez. Oye, qué bonito esto es. Mira, ahora mismo hay viento, viento... Ah, poquito, poquito. No, esto está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Casi sabemos si hay viento o no hay viento. Vení, vamos a ver, ¿por qué te ríes tanto? ¿Qué te pasó? Es que son simpáticas o no las chicas del norte. Son simpáticas. Mira, ya está. ¿Cómo se para esto? Máquez, mira, ya está. Amor. 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 ¡Gracias! No te lo vas a creer, de Alemania, antes hablábamos también con ustedes, hablábamos con ustedes que les entrevistaba al chico. Bueno, yo no me entere mucho de lo que ustedes le dijeron al chico de Alemania, están de vacaciones aquí, ¿no? Pues sí, más o menos. ¿Cuántos días llevan aquí en Lanzarote? ¿Cuántos días llevan en Lanzarote? 15. ¿15 días? Sí. ¿Les quedan todavía más días aquí en la isla? ¿Cuánto tiempo más? Como 10 días, más o menos. ¿10 días? Bueno, casi, casi pueden ustedes disfrutar también de las fiestas de Punta Mujeres, que también están aquí en el norte. ¿Van ahí? Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo más que les gusta de esta fiesta? ¿La música, el ambiente, la gente? ¿De todos? ¿De todos? Sí, porque mire, en Alemania tendríamos que pagar para las guaguas, para la entrada, para todos. Aquí no. Y aquí en Lanzarote, encima tienen un paisaje, una noche riquísima, ¿no? Sí. Bueno, gracias, chicas. ¿Adiós? ¡Venga! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí ponemos el punto y final a otra nueva edición de nuestro programa Lanzarote Paso a Paso. Ya saben que aquí nos vamos a todos los eventos y a todas las fiestas que tienen lugar en la isla de Lanzarote. Y se lo contamos, como siempre, paso a paso, con el objetivo siempre de la Cámara de Producciones Nandy. En la isla de Lanzarote y también en La Graciosa. Nos vamos a despedir con un lujo, hoy, con la buena música de DJ Ray Castellano. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Lanzarote Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.